Últimamente he sido muy duro con la directiva actual del Barça, y es que estaba yo cansado. Primero nos vendieron que venía Messi, una absoluta mentira, y Messi salió ahí en el Inter de Miami a reírse en una entrevista de toda la directiva. Luego dijeron que Colomuani, bueno, Colomuani también salió a reírse en Twitter de que no venía. Después nos estaban vendiendo humo y humo y humo y humo y humo, que ya venía Rubén Neves. Entonces Rubén Neves ya se fue a Arabia, otro que se nos escapa. Y es que el Barça no lograba cerrar un fichaje de calidad, uno. De pronto dije, bueno, y hasta estamos peleando por Víctor Roque. O sea, de pronto ese random, ese brasileño random, como algunos le dirían, ni siquiera él va a venir. Bueno, al final parece que Víctor Roque sí que va a venir. Me parece bien, pero la verdad es que es un jugador que no ha demostrado gran cosa. No digo que no vaya a ser bueno, pero es que es muy joven. O sea, es el tipo de jugador que tiene apenas unos minutos en cancha. No sé si vaya a salir bien, vaya a salir mal. De corazón espero que sea el nuevo Ronaldo, pero no lo sé realmente. No hemos visto suficiente de él. Y ahora, ahora que ya por fin ha pasado toda esa oleada de humo. Ahora sí, llega un jugador de verdad. Llega un jugador que es actual campeón de la Champions. Llega un bombazo del verano. Llega posiblemente el mejor mediocampista que va a fichar la Liga Española en todo este periodo. Y mira que el Madrid acaba de fichar a Bellingham. Y Bellingham es un crack. Bellingham es un jugador de otro planeta. Pero qué jugador se trajo el Barça. Il Cahil Gundogan. Es un crack. Ahora, que no me digan que me lo traen como contención porque entonces los mato. O sea, todos vimos la final de la Champions que se le va a Guardiola contra el Chelsea porque Gundogan no sirve como contención. Pero no creo que sean tan estúpidos como para traerlo como contención. Me parece evidente que lo traen como mediocentro porque Gabi no da el nivel. Porque Frenkie de Jong no da el nivel. Porque Pedri no da el nivel. Porque la última vez que jugaron contra Kimmich, Kimmich se los comió solo. La última vez que estaba por ahí en el campo un tal Savitzer. Sí, el Barcelona dio un partido interesante. Después entró Kimmich. Y el Barcelona dejó de existir. Con jugadores de este nivel. Con jugadores de verdad. Con jugadores que no te venden espejitos con el Golden Boy. Sino que de verdad son lo mejor del planeta. Con esto sí se puede campeonar. Vean cómo cambió el Barça antes de Lewandowski. Que era el Barça de Koeman. Y el Barça del nuevo Xavi. Que la verdad es que seguía siendo el Barça de Koeman. Seguía siendo horrible. Vean cómo se transformó solamente con un fichaje de verdadera calidad. Con Robert Lewandowski. Yo nada más se los digo. Este es un fichaje de época. Este es un fichaje de época. No sé si vaya a ser un Ronaldinho. Pero este es un fichaje que va a cambiar la historia del FC Barcelona para bien. La cantidad de minutos que van a comer Banca, Pedri y Gabi a partir de hoy. Les van a dar la banca de oro a partir de hoy. Es que es increíble. No te puedo creer. O sea, Pedri y Gabi deben ser quizás por la venta de humo media ochenta. Si fuera un videojuego. Pero es que no. No son malos jugadores. Tienen buen nivel. Son interesantes. Para un equipo de media tabla. Pero este. Este puede ser campeón del mundo. Ah, espérate. Ya lo es. Este puede ser campeón de Champions. Espera. Ya lo es. Este puede haber tenido un montón de ligas los últimos años. Las tiene. Este tipo. Y hasta podría tener dos Champions. Nada más que se le escapó una con el Volusia Dortmund. Este tipo es una locura. Junto a Kevin De Bruyne. Junto a Rodri. Es uno de los mejores centrocampistas del planeta. Y si algo tengo que hacer es aplaudir a esta directiva. Amarraron al mejor centrocampista. Mediocentro del mundo. Porque si digo media punta igual me tengo que ir más por Kevin De Bruyne. Este sí es el nuevo Xavi. No porque lo vaya a hacer. Porque ya lo es. Este sí es el nuevo Xavi. Este sí. No Gabi. No Pedri. Copias piratas de Xavi. No, no. Este de a de veras es el nuevo Xavi. No me lo puedo creer. Es increíble. Con este sí, eh. Con este. Con este ni lo dudes. Este sí. Este sí. Es el mejor jugador del planeta en el centro del campo. Insisto. Junto a Rodri y Kevin De Bruyne. Obviamente por las asistencias y tal. Muchos me van a decir que no. Es Kevin. Puede ser. Segundo gan. Yo nada más les digo que la temporada pasada fue el líder de goleo del Manchester City. Por debajo de un tal Erling Haaland, ¿no? Pero una temporada antes de eso sí que fue el campeón de goleo. Un crack. Un crack de otro mundo. De otro nivel. De otro planeta. Un crack que le hizo ver su suerte al Real Madrid. Un crack. Es que. Dios mío. Alguno empezará con los chistes. El nuevo Arda Turam. Nah. Nada que ver. Arda venía de un equipo de mierda. Este. Este de veras tiene nivel. Dios mío. Solo. Ahora por favor no lo pongan de contención. Ahora por favor no lo pongan de contención. Y todos estamos bien. Firma por dos años. Con posible ampliación a tres años. Para después retirarse. Son los últimos años de esta leyenda. Pero no importa. Con dos o tres años. Te gana una Champions aquí en el Barça. O sea. Con este fichaje yo sí me puedo ilusionar por la Champions. Con este fichaje yo sí me puedo ilusionar. Aunque te mandan a la Europa League por ganar la Europa League. Con este yo sí me puedo ilusionar con hacer diez ligas seguidas. Con este yo sí me puedo ilusionar con masacrar y golear al Madrid. Con este yo sí me puedo ilusionar. Por todo. Este sí es un fichaje ilusionante. Este sí es un fichaje de futuro. Este sí es un fichaje de otro maldito nivel. Y hoy la directiva se saca un diez. Hoy la porta se saca un diez. Perfecto. Maravilloso. Así sí carajo. Así sí. Si se va a duplicar la deuda del Barça como lo está. Que sea por estos. Porque con estos dejas de tener deuda en tres años. Que sea por estos. Por los de adeveras. Por los que sí tienen nivel. Maravillosa jugada. Sinceramente. No puedo decirlo de otra manera. Maravillosa jugada. Perfecto fichaje. Y además. Entrenado por Pep Guardiola. Que mejor. Jugador. Que lleva años con Pep. Que le mete todo el ADN de Guardiola al Barça. Que junto con Lewandowski ya conocen ese estilo de juego. Rápido. Rápido. Fuerte. Un jugador de verdad. ¿Cuántos años para ver un jugador de verdad? ¿Cuántos años para que nos tocara un defensa de verdad hasta que llegó Christensen? Y antes. Ya antes. Ahí con. Con García. O sea. Dios mío. Es que es la noche y el día. Por fin. Por fin. Sin fichajes de calidad. Ahora no la cagues Barça. Un contención. Y un lateral. Y listo. A por la Champions. Ahora sí. Porque con Rafinha y Dembélé. Tienes mucha velocidad arriba. Nada más que faltaba un creativo. Ya tienes a tu nuevo Xavi. Busca a tu nuevo Busquets. Busca a tu nuevo Jordi Alba. Bueno. Ese puede ser vale. Pero por el otro lateral también hace falta alguien. Porque no podemos seguir improvisando Araujo cada. Cada doscientos partidos. Basta ya. Ahora sí. Yo sí puedo creer que el Barça nos va a traer la Champions. Ahora sí. Ya no es venta de humo. Ahora sí se puede creer. Nos vemos amigos míos.